Y bueno, dentro de esta pirámide de movilidad sabemos que los peatones son los más vulnerables, pero después de ellos están los ciclistas. Y los principales riesgos a los que se enfrentan diariamente los ciclistas son muchos cuando circulan por las calles de Puebla. El secreto aquí es el respeto. La calle es de todos, no es nada más de los automovilistas. Y si una calle está cerrada, está cerrada. No voy a pasar porque yo quiero pasar. Entonces debemos respetarnos. Hay muchos riesgos a los que todos los días se enfrentan los ciclistas al rodar por las calles. Desde circular en el arroyo vehicular hasta hacer cruces por la derecha son los más comunes. Aunque en los últimos años se ha avanzado en la cultura de la movilidad, donde el peatón es el que encabeza la lista de prioridades y le siguen los ciclistas, en Puebla todavía no ha permeado. Estos son los riesgos a los que más se exponen los que se trasladan a bordo de dos ruedas. Al circular pegado en la acera derecha puede ser embestido, en caso de que un auto aparezca por la lateral. Es mejor avanzar del lado izquierdo del carril, bajar la velocidad y usar reflectores si no hay luz natural. Cuando circula pegado a los autos estacionados está expuesto a golpes. Es mejor avanzar por el centro a la izquierda del carril derecho. Cuando haya un semáforo en luz roja y pretenda girar a la derecha, es mejor pararse frente o detrás del auto para estar visible. Evitar adelantarse al girar a la derecha, pues hay alta probabilidad de ser atropellado. Es mejor estar en el carril central y no pretender ganar el paso por el lado derecho. Evitar circular en el sentido contrario y respetar las vías. Y los ataques por la retaguardia. Es decir, que el ciclista se ha embestido por la parte de atrás. Es de los accidentes más temidos y que suelen ocurrir por la noche. Tome sus precauciones y tanto peatones, ciclistas, transportistas como automovilistas, respeten sus espacios al circular. Se acerca una de las tradiciones más grandes de Puebla. Y en Canal 4, estamos listos para transmitirla hasta tu pantalla, como todos los años. Una emoción muy grande, la verdad. Y así es como se preparan rumbo a la participación de este desfile de la Batalla de Puebla. Vive y disfruta el desfile circo militar del 5 de mayo. Por tradición, aquí nos vemos. Canal 4, Televisa Puebla. ¡Gracias!